Muy buenas noches, Santana Martínez, Danilo Basilio, un servidor Kevin Cabral listos para llevarles este importante cuarto juego de la serie final de la temporada 2020-2021. Primero en el Jardín Central José Sirí, segundo en la inicial Ronald Guzmán, de 12-6 hasta ahora en la serie. Kelvin Gutiérrez, tercero en la antesala, Juan Francisco, cuarto como designado, Moisés Sirí. Patazo de línea para el centerfield, la bola pica, rápidamente está el primero después de una Ronald Guzmán con el primer hinterfé. Juega para doble matanza Jonathan Villar que está en la intermedia. Patazo que pasa al piche, la bola se va lejita al central. Y tempranito los gigantes tienen una amenaza montada contra Joaner Negrín. La serie 2-1 a favor de los gigantes. Lanzamiento, línea que atrapa, dando un saltito en tercera, el antesalista Johan Camargo termina la entrada. Viene con su oferta, patazo a la derecha, el primer avance, recoge bien Guzmán al pitcher out por la vía 31, primero de la entrada. La temporada con las águilas y en la liga fue la temporada 2017-2018 y difícilmente. Sin dudas. Fue el pitcher del año, la brasa entre tercera y short de hit. Y así mismo está ese bate de Lagares como una brasa. Dos de ellas con batazos en el aire en San Francisco. Batazo que pasa al pitcher, el segundo avance cerca de la almohadilla, piso a primera. El tiro es abierto pero mantiene el pie sobre la almohadilla. Ravelo y se produce el happy hour. Más chucó que pasa al pitcher por la izquierda del torpedero, fuerte a primera, out, combinación 63, termina la entrada. Picheo de Peña aquí viene, despegada a la cuarta. Despega en segunda, Ravelo un out. Con este elevado por el jardín derecho atrás, está llegando Sierra y la tiene. Va para tercera, Ravelo va a llegar sin problema, se produce el segundo out. Un gran hueco entre él y las rayas de tercero. Lo bailó con swing, lo ponchó con la recta, el esquina de afuera, termina la entrada. El primer episodio, Juegos sin carreras. Batazo que pasa al pitcher, y a su derecha Villar, el disparo primero lo pone fuera, combinación 43. Estaba bien colocado Villar. Un pase limpia, Ronald Guzmán en el círculo de espera, Ochoa, el nombre que construye. Lo bailó con swing, pase buena. Cuatro series nacionales antes de ser firmado. Batazo por segunda, allá está Villar. Come a la carta, día 43, termina la entrada. Ponteo para Edmundo Sosa. Línea sobre la cabeza, el segundo avance de hit. Ahí está su primer hit de la serie para Edmundo Sosa, este primer acumulado. Hit. Nuestro amigo Milton Ray Guevara. Seguidor de las Águilas. Patea para el jardín central. Sin problemas, le llega al batazo Siri, termina la entrada. Pasara Gumbierrez. Tres ponches para Joaner Negrín. Al primer lanzamiento, batazo largo, largo, largo por el right field de Juan Francisco. ¡Qué golpe! Al primer lanzamiento de Negrín pone adelante a los gigantes una carrera por cero. Fly alto por la derecha. Miras adelante Melky, va atrás el segundo avance. Capturó Melky Cabrera para el segundo avance. Siete en finales. Batazo profundo por el left field, atrás la bola. ¡Qué golpe de línea! Ogrón soberbio. Y repiten la historia del juego anterior. Juan Francisco y Peter O'Brien, dos por cero, ganan los gigantes. Cuarenta y tres en la segunda entrada. Dos por cero ahora ganando los gigantes. Fly por la izquierda. Va atrás rápidamente el left field. Sigue la bola atrás, sigue caminando la pelota, choca de aire con la pared. Va por segunda y se detiene allí con largo doble el bateador Ureña. Su primer hit del güey. Conecta línea, vejita, left. Va a anotar desde segunda Ureña. Pierde la pelota ligeramente. Es la número tres para los gigantes. El cuarto tres por cero. Adelante los gigantes. Lanzamiento de Peña con esta línea de hit a right field. Allá la corta cierra. Primer hit del juego para Ravelo, el número tres de las águilas. Y un poquito cargado a la raya, se cierra. Matazo que pasa al box. Justamente donde estaba el torpedero la tiene. Pisa a primera el happy hour. Dos por uno, combinación sesenta y tres, termina la entrada. Dos de los bateadores de la entrada. José Ciri, Ronald Guzmán y Kelvin Gutiérrez. Fue el primer lanzamiento. ¡Qué golpe! Otro honrón soberbio de línea. La saca José Ciri al primer lanzamiento de Nabil Crisman. Cuatro por cero arriba los gigantes. El jardín izquierdo. Para poner este partido cuatro a cero a favor de los gigantes. Y han sido tres cuadrangulares verdaderamente bestiales. Juan Francisco. Y ya hay tres jugadores en esta serie con dos honrones. Francisco Peña, Juan Francisco y Peter O'Brien. Conecta batazo de línea entre el centerfield. La bola pica, va contra la cerca. Va a ser extra base. Se detiene en segunda con largo doble entre el center. Ronald Guzmán, su segundo hit del partido. Derecho, Quaz. Viene con su oferta. Conecta batazo de fly para right field. Ya la está esperando Melky. Se prepara el pisa y corre. El disparo viene a la goma y anota la número cinco desde tercera. Ronald Guzmán. Fly de sacrificio para Peter O'Brien. Este Golden Line. La fría es ligera. El momento es Golden. Batazo de fly para left field. Está cerca de la zona del susto. Allá se metió y capturó finalmente García. Robert García para terminar la entrada. La final contra las estrellas orientales. Línea que atrapa jugando en la grama exterior. Aviatal Abelino termina la entrada. Otro buen contacto de Francisco Peña. Las águilas están en su final número 40. Patazo por el short. Edmundo Sosa. Comida la carta. 6-3. En el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye el picheo. La abraza entre primera y segunda de hit. Va a seguir para tercera. Siri va a llegar sin dificultades. Tercer hit del partido para Ronald Guzmán. El picheo de Álvarez. Aquí viene. Lo bailó con Swing. Se la retorció ahora y termina la entrada. Lanzamiento de Peña. Aquí viene. Batazo de frente al short. Abelino. Comió a la carta. 6-3. Termina la entrada. Así es. Llegó a tener 10 ponches consecutivos. Antes de todos esos horrores. Lo bailó con Swing. Peter O'Brien. Aquí viene Álvarez. Lo bailó con Swing. Conchado O'Brien. Termina la entrada. Ravelo. Lo bailó con Swing. Le quitó al picheo. Es el primer out. Fletar este séptimo inning. Batazo duro de frente al short. A segunda out. Forzado a primera. Innecesario. Pero ya había dos outs. Así es que forzado por la vía 64. El corredor Ravelo termina la entrada. No dejes que te ha ganado. Corre a la velocidad del internet de fibra de Artis. Hechos de vida. Hechos de fibra. Cero para las águilas en el séptimo. Uno quedado. Resumen de Brugal. La perfección del ron. En siete entradas. Cinco a cero. Ganando los gigantes. Batazo por el medio. Pero estaba bien colocado el torpedero Abelino. Out 6-3. Termina la entrada. Lo dejes. Conecta batazo de flag corto para el left. La bola pica delante de García. Es el cuarto hit del partido para Guzmán. Para Villar bateando a la zurda. Lo bailó con swing. Se la retorció ahora. Primero derecho. Jumbo Díaz. Conecta elevado. Que está buscando a su derecha el guardabosque central. José Ciri. Segundo out del entrada. Dos bolas sin strike para Melky. Batazo a la derecha del primera base. ¿Quién más? Guzmán a primera. Entra el pitcher. Vía 31. Terminó el partido. Ganaron los gigantes. Victoria para los gigantes. Cinco carreras por cero. Cinco por cero. Frente a las águilas. Se llevan el cuarto partido de esta final. Pone la serie ahora tres por uno. Llevando la mañana al Julián Javier de San Francisco de Macorís.